Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes, soy la doctora La Portilla. Hoy vamos a hablar acerca de políticas sanitarias ante las violaciones sexuales. Más que nada vamos a hacer, vamos a dar hincapié en el rol que tiene el médico frente a una persona que nos vino a consultar por haber sido víctima de abuso sexual, ¿sí? Básicamente el rol del sistema de salud es constatar, ¿sí? Constatar y evitar las consecuencias más bruscas y crueles para nuestro paciente, ¿sí? Básicamente es eso, constatar lesiones, constatar el abuso y evitar que nuestra paciente tenga consecuencias como una infección de transmisión sexual, un embarazo no deseado, ¿sí? Acompañarla en lo que es el tránsito de la denuncia, ¿sí? A acompañarla con respecto a todo el marco emocional, social, ¿sí? Básicamente ese es nuestro rol, es importantísimo, ¿sí? Tenemos que estar preparados porque nos puede pasar a cualquiera. Y realmente si estamos en una guardia y recibimos a una paciente víctima de abuso, realmente la mayoría no sabemos bien qué hacer. Así que es importante tener un par de tips en nuestra cabeza para saber cómo accionar y cómo tenemos que sincronizarnos con los diferentes profesionales de la salud para poder acompañar y ayudar a la paciente desde el mejor lugar posible, ¿sí? Tenemos que actuar rápido y tenemos que actuar con mucho criterio y priorizando la intimidad de nuestra paciente y el bienestar de nuestra paciente, ¿sí? Ya sea femenino o masculino, la paciente, ¿sí? Bueno, básicamente tenemos, disponemos de, como se llama la salud, de diferentes tratamientos preventivos para reducir riesgos, ¿sí? Reconsociados a las violaciones principalmente del embarazo del sábado, como hicimos hace un rato, infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Básicamente es eso, ¿sí? Violencia sexual, ya sabemos, tienen que saber bien la definición, son prácticas sexuales impuestas por una o por varias personas por medio de la fuerza física, el uso de armas u otras, intimidación, amenaza, chantaje emocional, abuso de poder, aprovechamiento de situaciones en las que la paciente se encuentra vulnerable y no puede consentir de manera libre, ¿sí? Las violaciones son una de las expresiones de violencia sexual, ¿sí? Pero tenemos otro tipo de violencia sexual también que no llegan a ser violación y merecen el mismo trato y la misma importancia, ¿sí? Muchos víctimas de abusos sexuales o de violaciones sufren largamente, no solo por la agresión y por la situación que tuvieron que atravesar, que las va a marcar de por vida, sino porque el sistema no las acompaña debidamente, ¿sí? Ya sea por el estigma, la indiferencia, la culpabilización, el silenciamiento, ¿sí? Todo el contexto, el entorno y el marco sociocultural que las envuelve las termina perjudicando y termina haciendo que este malestar que ellas están atravesando se acentúe muchísimo más, ¿sí? Nosotros como agentes de salud tenemos la obligación y la responsabilidad de acompañarlas de la mejor manera posible, acompañarlas y acompañarlas de la mejor manera posible y rápido, ¿sí? Tenemos que evitar sobre todo la revictimización de nuestra paciente. Eso es algo importantísimo. Hay que evitar la revictimización de la paciente. Bien. ¿Qué es la revictimización? Bien. Básicamente lo que nosotros tenemos que evitar es que se le demore a la paciente todo. La paciente necesita en este momento inmediatez, ¿sí? Inmediatez en nuestro accionar, ¿sí? Que nosotros resolvamos. Resolvamos desde nuestro lugar lo más que podamos, ¿sí? Compromiso, ¿bien? Compromiso de nuestro lado. ¿Bien? No derivar sin sentido, tratar de resolver. Todos podemos resolver la gran mayoría de las cosas. O sea, solamente necesitamos involucrarnos, comprometernos y entender que eso nos va a llevar un nivel de compromiso importante. Tiempo, ¿sí? Y muchos no están dispuestos a darlo. Pero créenme que en estos momentos tienen que hacerlo. No en estos momentos y en todos. Pero sobre todo en estos momentos. ¿Bien? Tenemos que solicitar las pesquisas serológicas lo más rápido posible. Por más que ya sabemos que muchos microorganismos tienen su periodo de ventana y que no los voy a ver reflejados en las serologías inmediatas. Igualmente lo tengo que hacer. Dar la ticosexión de emergencia. Hacer el examen físico de la paciente. Hoy entrarla para la denuncia. Yo no puedo no saber a dónde recurrir para hacer una denuncia. Cómo acompañar a la paciente. No puedo no saber a quién tengo que llamar. Nosotros no tenemos por qué saber todo, pero sí tenemos que saber a quién llamar. ¿Sí? Al médico legista. A un asistente social. A el equipo de acompañamiento psicológico del hospital. ¿A quién tenemos que llamar? Tenemos que recurrir a agentes de pediatría en función de la edad que tengamos a pacientes. Bien. Ya sabemos que en el código penal están establecidos los delitos contra la integridad sexual. ¿Bien? Acá tenemos las diferentes definiciones. Acceso carnal, abuso sexual calificado, abuso sexual. Acá tienen bien las definiciones. Y básicamente ahora vamos a acentuarnos un poquito más en lo que es la atención hospitalaria a víctimas de violaciones. Básicamente todos los centros de salud, ¿sí? Tienen que tener un equipo ya interdisciplinario, ya predestinado a solucionar este tipo de temas. ¿Sí? Todos debemos estar coachados con respecto a cómo accionar con este tipo de situaciones. ¿Sí? Nosotros tenemos que dar una solución y atención inmediata a la paciente. Tenemos que disponer del kit de medicamentos, sobre todo los antirretrovirales y la anticoncepción de emergencia, que eso es como lo que das ni bien llega a la paciente. ¿Bien? Hay que crear las condiciones y el marco de intimidad adecuado para que la paciente pueda relatar el hecho una vez. ¿Sí? Por eso tenés que contar con el acompañamiento de un profesional, de un colega, ¿sí? Obviamente la paciente acepte. Si la paciente acaba de ser... Si deseamos en presencia de una paciente femenina que acaba de ser abusada por un masculino, tal vez la paciente no se siente lista para enfrentarse a un médico masculino, ¿sí? Entonces hay que preguntar a la paciente, preferís que estemos, que seamos mujeres, tenés algún problema con que venga un médico masculino. Es muy importante darle ese lugar a la paciente, ¿sí? Que la paciente pueda decidir. Acaba de venir un momento súper traumático, ¿sí? Extremadamente traumático, que ya sabemos que la va a marcar de por vida, está perturbada, está con... Está generalmente, obviamente, va a estar en shock. Entonces es muy importante que la escuchemos y que le demos un marco de intimidad y que ella se sienta lo más cómoda posible para relatar el momento más incómodo y perturbador de su vida. ¿Sí? Entonces, hay que darle marco de intimidad. Tenemos que evitar que la paciente tenga que relatar esto una y otra vez. Entonces es importante pedir el consentimiento de la paciente para grabar el testimonio y estar con un colega que esté constatando todo lo que la paciente nos va relatando y yo todo el tiempo estar mirando los ojos a la paciente, estando atenta, hacer una actitud de atención y de entrega para con mi paciente y no estar, tipo, escribiendo todo lo que ella me está diciendo, ¿sí? Para eso tengo a mi colega que me está haciendo de co-keeper para afrontar esta situación de la mejor manera. Pero yo, que en este caso sería como la médica principal, ¿sí? Tengo que estar en constante transferencia con mi paciente, ¿sí? No puedo estar distrayéndome, escribiendo. Esto es importantísimo. Bueno, acá tienen la definición de abuso sexual. Es definido como cualquier actividad sexual entre dos o más personas sin consentimiento, ¿sí? Ya sabemos que puede producirse entre adultos, entre adultos y menores, también tenemos el abuso entre menores, ¿sí? El abuso sexual infantil. ¿Qué es lo que debe tener el servicio de salud? Yo dije, ya debe tener como un equipo multidisciplinario y una sincronización ya preestablecida para que uno pueda activar este código rápido en cuanto me llegue una paciente con este dilema, ¿sí? Con este problema. Obviamente tenemos que tener atención 24 horas de ginecología, le quita medicamentos como dijimos hace un rato, sobre todo los antirretrovirales y la medicación de anticoncepción de emergencia. Derivación oportuna, como les dije, yo debo saber a quién llamar, ¿sí? De manera rápida y cómo generar la red de contacto profesional rápido para que la paciente tenga su atención inmediata. El registro de los casos, ¿sí? Acá bien ven que les da las calles como facilitar la atención del personal del mismo sexo. Obviamente antes yo lo consulto con la paciente, la paciente es el protagonista de esto, lo que necesito es escucharla y tratar de hacer de esta situación lo más pasajera posible, lo más rápida posible, lo más llevadera posible, ¿sí? Bien, esta paciente te puede venir o de una guardia general o puede concurrir directamente a la guardia de topoginecología o puede venir directamente de consultorios externos, ¿sí? Yo la paciente la tengo que evaluar. Nunca voy a tocar a la paciente ni revisar a la paciente porque puedo alterar, ¿sí? Puedo alterar unas posibles muestras de ADN, puedo alterar las lesiones, así que yo no puedo tocar a la paciente hasta que venga el médico legista que es el encargado y el especialista, ¿sí? Yo lo que sí puedo hacer es examinar a la paciente, ¿sí? Puedo ir dibujando, si veo lesiones en su vulva las puedo ir dibujando, si están a la vista, lo mismo que las lesiones en el resto del cuerpo y puedo ir registrando fotográficamente siempre con la autorización de la paciente las lesiones, ¿sí? Para ya tener todo listo cuando venga el médico legista, puedo ir tomando el relato, ¿sí? Obviamente compré la autorización de la paciente para poder registrarlo. Bien. Como hablamos antes, y voy a ser muy reiterativa con esto, privacidad, contención, consentimiento del paciente, la abordaje interdisciplinario y la importancia de que la paciente haga la denuncia. Si la paciente no quiere hacer la denuncia o no se siente lista para hacer la denuncia, uno debe aconsejar de una manera no paternalista, de una manera no autoritaria y hacerle entender a la paciente que es lo mejor para ella, ¿sí? Y si no, nosotros como agente de salud estamos obligados a denuncia. Tenemos la responsabilidad, ¿sí? Estas son las recomendaciones para el momento de la recepción. Bueno, como dijimos hace un rato, acá tienen todos los sistemas bien clasificados, pero ya los venimos repitiendo desde el principio. Bueno, como médicos que hacemos, ya dijimos, principalmente es tomar la contensión, el marco de intimidad, tomar el relato de la paciente con un colega que sea mi co-keeper y que se encargue de registrar todo mientras ya esté atenta a la paciente, examino a la paciente sin tocarla, ¿sí? Examino, tomo registro fotográfico, dibujo, ¿bien? Y cuando llegue el médico legista, obviamente, ¿qué se le va a hacer a la paciente? El cito bacteriológico, frotis de microscopía directa, cultivos de flujo, ¿sí? Endocervical, vamos a hacer análisis de sangre, lógicamente, laboratorios completos, hemogramas, serologías, toxicológico, fundamental, voy a pesquisar cualquier tipo de sustancia ilícita que puede llegar a haber sido expuesta a mi paciente, test de embarazo sí o sí, ¿bien? La ausencia del mismo no contraindica la profilaxis, yo sí o sí le tengo que dar a mi condición de emergencia y busco serologías para absolutamente todo, ¿bien? HIV, HIV, SAG, hepatitis C, BRL, todo. Obviamente, como dijimos al principio, cada materialismo tiene su periodo de ventana y no me va a positivizar enseguida si la paciente estuvo expuesta, ¿sí? Por eso la paciente se va a tener que hacer pesquisas serológicas por lo menos el primer semestre después de haber sido expuesta al abuso, ¿sí? Son seis meses más o menos en los que uno va a ir, a las seis semanas vuelve a tomar una serología, a las seis meses vuelve a tomar otra serología, o sea, que igual está todo detallado en cuadritos en función del periodo de ventana de cada microorganismo, ¿sí? Bueno, acá tenemos el examen físico, el ginecólogo puede inspeccionar a la paciente pero, les decía hace un rato, no debe tocar a la misma, ¿sí? Porque esto lo hace el médico forense. Se debe graficar, ¿ves? con dibujos de los genitales, es como les dije hace un rato, si yo veo las lesiones las grafico, registro, fotográfico, pero no toco, ¿bien? ¿Ven? Examino el periné en busca de lesiones traumáticas, la colposcopía es algo que lógicamente no voy a hacer enseguida porque requiere que uno introduzca un espéculo en el canal vaginal y utilice, por ejemplo, Lugol o ácido acético y son todos químicos que pueden llegar a alterar las muestras del paciente, entonces no lo voy a hacer en primera instancia ni bien me llega el paciente por guardia, ¿sí? A nosotros lo que nos interesa, esta clase está orientada más que nada por guardia, ¿a qué hago, sí? Alguien en un dibujo de una vulva, para que se orienten más o menos, las lesiones generalmente suelen estar en horquillas, suelen estar laceradas, todo lo que es el canal vaginal, toda la mucosa, ¿bien? Pueden haber laceraciones entre el labio menor y mayor, clitoridianas, parouretrales, imen, ¿sí? Emperiné. Bien, acá tenemos la ticosensión de emergencia, saben que se da hasta 5 días después de haber tenido la exposición, ¿sí? Doy un comprimido de levonocistrel de 1.5, ¿sí? O si no puedo dar dos comprimidos de 0.75, pero generalmente ya se da la mini píldora que es la monodosis de levonocistrel. Bien. Acá tenemos, para que ya les quede, la tablita de cómo se trata directamente un embarazo, ¿sí? Ya está la paciente con el embarazo novesado, igual lo hablamos en la clase de interrupción voluntaria del embarazo, en las dosis, básicamente lo que se usa es el misoprostol, ¿sí? Se pueden usar, nosotros usamos más o menos de 800 miligramos, o sea, 4 pastillas de 200 cada uno, se pueden colocar en 2 vías paralelas para hacer sinergia, ya sea yugal o sublingual en combinación con vaginal, y básicamente lo que va a hacer el misoprostol es desencadenar, con un análogo de las postaglandinas, va a ir desencadenando las contracciones uterinas y generando modificación cervical hasta la vacuidad uterina, no hay dosis máxima, puedo repetir estos ciclos de 4 pastillas cada 3 horas hasta la vacuidad uterina, y si el embarazo es mayor a 12 semanas, lo que utiliza es el misoprostol pero en menos dosis para generar modificación cervical y luego hacer un procedimiento. Bien. Acá tenemos el tratamiento para prevención de HIV en adultos, ¿sí? Básicamente lo que uso es el AZT que es el acido budina 300 miligramos más 3TC que es la migudina 150 miligramos cada 12 horas, un comprimido cada 12 horas. Y acá tienen el resto de las variables de los esquemas. Acá tenemos el tratamiento para prevención de HIV en niños, ¿sí? AZT 120 miligramos cada 8 horas, ¿sí? O 3TC también puedo usar, pero ese ya lo tengo que ajustar al peso de la paciente. Tratamiento. Acá tenemos los tratamientos para profilaxis de otras infecciones de transmisión sexual, ¿bien? Yo tengo que evitar obviamente a la paciente, pesquisar sífilis, pesquisar clamidia, gonococos, ¿sí? Fundamental tricomoniasis. Entonces lo que voy a dar generalmente son triple esquemas para cubrir la mayor cantidad de microorganismos, ¿sí? Metrodinazol siempre está presente, acitromicina también. También puedo usar doxiciclina, ¿sí? Creo que sífilis anda muy bien para todo lo que es infecciones de transmisión sexual, cubre muchísimos microorganismos. De hecho lo usamos en los tratamientos de enfermedad pélvica inflamatoria y las extracciones intramusculares, ¿sí? Este triple esquema anda perfecto. Entonces esta extracción a 250 miligramos intramuscular, una dosis de acitromicina bioral y dos gramos de metrodinazol bioral. Tenemos acá profilaxis con respecto a vacunación para hepatitis B, ¿sí? Si es que no tiene vacunación previa a vacuno y lo mismo antitetánico. Bien. A la alta, lógicamente, se le entrega la profilaxis para HIV por tres días o hasta acceder al control con infectología, ¿sí? Apoyo psicológico y social y la profilaxis para HIV, eso es muy importante, se realiza por cuatro semanas, ¿sí? Por lo que hablamos hace un rato, por los periodos de ventana del virus. Lo que yo le puedo solucionar a la paciente en la guardia es todo lo que es la gestión y la sincronización con el resto del equipo multidisciplinario, ¿sí? Sobre todo el apoyo psicomocional, ¿sí? Haciendo, elevando la novedad al equipo de asistencia social y apoyo psicológico y legal y el área de infectología, ¿sí? Sobre todo. Y después, lógicamente, al médico forense o legisario. Bien. Aquí tenemos los controles médicos, ¿vieron qué se les había dicho? Que la paciente más o menos por seis meses tiene que controlarse, ¿sí? A los siete o diez días, hepatograma, profilaxis para HIV, a las cuatro o seis semanas vuelvo a pedir serologías para todo, ¿bien? A los tres meses otra vez y a los seis meses otra vez. Es un primer semestre después de haber tenido el episodio en que la paciente tiene que estar en constante examinación, ¿sí? Yo lo que no puedo hacer es en la primer consulta cuando yo recibo a la paciente pincharla un montón de veces para varias cosas innecesariamente, ¿sí? Eso es lo que es. Es seguir invadiendo a la paciente, ¿sí? Si lo puedo evitar. Yo ya sé que inmediatamente no voy a ver nada prácticamente en su sangre. Pero igualmente, legalmente, yo tengo que tomar la muestra. Entonces, tomo, ni bien la reciba la paciente, tomo muestra para todo y después, lógicamente, ya el servicio de infectología se va a encargar de ir tomando las muestras cuando sea coherente tomarlas, ¿sí? Pero igualmente, la paciente cuando te llega en esta situación, vos no podés obviar la toma de muestra. De eso que tenemos las obligaciones médico-legales, ¿bien? Es un delito de instancia privada, pero el profesional de salud tiene la obligación de denunciar. Punto. Bien. ¿A dónde denuncian? Línea 127, atención a víctimas de violencia familiar y sexual, las 24 horas del día por 365 días. Y hemos terminado. Cualquier duda, siempre antes del examen, desde una clase de repaso, las anotan y las charlaman. Gracias por ver el video.